Despacito Despacito Yo soy el metal Yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me esta ajustando mas de lo normal Todo mi sentido va pidiendo mas Eso hay que tomarlo sin ningun apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oido Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Voy a cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever when I stay with you Despacito I can go forever when I stay with you Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favoritos Despacito Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu apellido Despacito 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 Despacito